Este gatito anda jugando, es divertido, él la pasa ahí matando moscas, pero ahí se divierte y divierte al que anda con él. Tirando la rieta y él se la pasa ahí, echándole jodazos de Joaquín. A gatillos, él la pasa uno divirtiendo con estas joderías. Animalillos. Tiene cansaderas. Bueno mi gente, pues ahí lo vemos. Me dijo que le chile palos hasta que se ría, sea de noche o sea de día. Hoy lo vemos mi gente otra vez, ya tengo sueño la mera verdad. Un saludo. Un saludo. Un saludo.